y después hacerlo en agüita y la cebolla morada no pero el ajo para la circulación de la sangre y la cebolla morada con miel mi primo sembró cebolla y ajo si hermana si la cebolla morada y el ajo dio y el ajo dio el ajo dio vaya betty mira gracias hermana te voy a dar el super chat de ayer se ven ya se le alegro el alma ya está bien ya no le duele nada pero lo vamos a dar antes de que carrito vaya a ver necesitamos 5 dólares gracias 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 señores aquí estamos con betty dice don hipólito que la ajo dio pero la betty es terca en el hospital le dijeron que sacara cita para el dolor y no quiso tiene que pasar consultas betty tiene que pasar una consulta pero la betty ajá amor claro que si es tiempo que betty sea atendida por un médico ya ese dolor es muy fuerte dice kathy ya es que ya no tiene ya no tiene mejoría betty en eso vaya betty te voy a entregar la neumana si el caso está con nosotros acá le vamos a entregar a betty el super chat que le mandó ayer solo me queda Ringo con un uno de carritos que quiero que ver si se conecta vaya betty aquí está le entrego de parte de la neumana el día de ayer le mandó un super chat de 20 dólares con el descuento salían 14 pero yo le doy los 15 oiga betty bueno bueno betty betty ya se va a levantar y va a salir corriendo y para allá no no pero es que eso ayuda verdad en el autoestima pues ayuda bastante si andas una dolencia y todo y te caen 50 bolas así vos decís no hombre ya me mejoré un poquito no sé cómo ya me alivié no no sé cómo pero ya me alivié un poquito se me alivió el dolor no sé no sé por qué vamos a seguir por acá señores amigo yo aquí estoy más en la mira que el que el franco tirador dice chimbera de ahorita estoy comiendo pero la betty está cerca del hospital dijeron que si es cierto dime aconseje a betty para que no salga que que se quede en su casa cuál es la gana de andar en la calle dice walter cardona delci hernández bueno ya le leímos ese buen consejo walter cardona pero canestén dice de uñas se llama el el la formada encima betty mejor mandarle a poner unas uñas de gavilán para que agarre bien la carnita para que agarre bien la carnita jajajaja este chimbera este que tenía que ser chimbera tenía jajajaja jajajaja ojo 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 no pero betty está ocupadita betty hoy anda vendiendo pulseras le están comprando a betty colitas son qué bonitas está bien betty por ser una persona especial la señora en cualquier problema saldría perdiendo carlos dice roberto navarro es cierto betty se ve bien aburrida dice hay que hacer las pastillas saludos a dorita dice cathy saludito ni a catalina mire le hicimos le compramos las colitas todas le la compraron ah qué bueno una otra vez la compré para apriarlas vaya qué bueno y la niña la niña también le está comprando mire para para salvar vaya qué bien ya ves anda le trajimos la suerte a betty aquí qué bien excelente dimas sabor dice eh rosa mía si recuerda dimas cómo estaba el piojito con esos pies y se curó dice sí claro ya tiene para ir con el príncipe al águila dice dimas betty tendrás que ingresarla en el hospital para que un cirujano le saque las uñas chimbera gracias amiguito yo también mis bromas son con mucho respeto para ti dice se marchaba y se pone crudo y se embarra en las uñas dice rosa sancho betty igual al apóstol la plata la alegró dice no sean malos con betty si tiene mucho dolor se le nota en la cara así me pongo por eso es que anda así como aburridita así diga es cierto bueno aquí le están pagando a betty los centavitos por las pulseritas muy bonitas que anda este día vaya betty eso te ha funcionado mira esa es una de las cosas que te han funcionado bueno qué bien encima comprarle unas tijeras de apodar a betty para que se corte las uñas dice el chimber este chimber es malo mire hay un hermanito sí hola ¿cómo están? hola mi niña ya hago mi buena pista pero vale mira sí eso dice Dimas cuando no vienes bueno ya ven ya ven adiós le salió una madrina a betty ya ven pues ya ven ya ven pues mínimo cinco bolitas ahí eso no caeron no caeron al rato al rato van a decir imagínate regresar a la madrina y te dijera ay hija se me olvidó tome no pues sí ya ves no es que yo no estoy hablando lo que era Alfredo saludito amiguito saludos Alfredo ¿cómo estamos? ahí está nadie me lee dice taxi churro como no el taxi ahí Alfredo saludos amigo chimbera ¿cómo está usted? dice Alfredo saludos saludos un saludo para la señora que pero es que no te entiendo acá ¿qué quiere decir? un saludo para la señora bueno bueno que lona que lona de lona señora dice un saludo para la señora dora dora bueno señores no lo entendemos señora que linda o que linda lona o lona o que linda lona lona Rosa Rosa se llama Aida Beltrán bueno ahí está taxi saludos de taxi para usted gracias un saludo beso y abrazo Dios me los bendiga bueno taxi ahí está ahí estamos taxi ya está el saludo la señora Rosa Melgar creo que así me dijo Rosa Melgar Rosa Melgar seguimos por acá Rubí Saludos saludos que bueno que bueno excelente que se estén saludando hemos traído si está por acá con saludos saludos